Comenzamos con nuestro primer topic porque Kim Kardashian festejó sus 40 velitas con un viaje de 5 días a una isla privada en Tahiti que le costó más de 1 millón de dólares. Pues según Kim, todos los invitados estuvieron en cuarentena por 15 días y se hicieron varias pruebas de COVID-19. Pero al publicar las fotos, muchos de sus 190 millones de followers la clasificaron como insensible e irresponsable, asegurando que no había necesidad de publicar las fotos y que porque mejor no donaba el dinero. I need to know cómo se sienten ustedes sobre esto. Bueno, la verdad que me parece que cada uno hace lo que quiere con su dinero. Y si tuvo ahí sus protocolos, seguridad, pues de medidas de seguridad, pues me parece que súper bien. Lo único que mucha gente está diciendo es que si Kylie pudo ocultar su embarazo nueve meses, porque Kim no pudo ocultar este viaje. Pero igual, o sea, orgullosamente está celebrando sus 40 años. Así que bueno, se fue a esta isla. ¿Qué se dice? ¿Te te arroa? Te te arroa. Te te arroa. Te queda perfecto con ese disfraz. Sí, claro, esa palabra. Pero bueno, entonces sí, obviamente es una isla súper lujosa y además que también en un avión privado con sus amigos, un avión en donde todos tuvieron acceso a cama, o sea, no un asiento regular, sino un cama donde 88 de sus amigos ahí recostados, celebrando sus 40 años. No, y este avión que era no uno de esos avioncitos privados que ustedes creen, o sea, era un tremendo avión 737, como dice Cris, de lo más lujoso. Y bueno, esta isla que está en the French Polynesia. Yo lo único que quiero saber es por qué yo no tengo una amiga que me lleve de viaje en avión, aunque sea normal. O sea, no me importa que me inviten todo. Pero no puedo tomarme esto en serio, perdón. No, tienes que tomártelo en serio porque let's talk money, ¿ok? Así como puedes tener money con el link, link, link. ¿Cuánto, cuánto? Un millón de dólares, pero si Kim Kardashian tiene 900 millones de dólares, casi $1 billion, que se gaste su dinero en lo que le dé, la gana. Tía Kim, qué bueno que te lo estás pasando para tus 40 años. Y a todos los que están quejándose de que no dona, escuchen esto porque ya hice mi research, porque ya saben que yo siempre soy la defensora de las Kardashian. Ella donó un millón de dólares al Armenia Fund hace unas semanas. En medio del COVID, su empresa Skims, que es su empresa de Shapewear, donó también un millón de dólares para las madres y los niños que estaban en necesidad de ayuda. Y también se ha dicho que dona todos los años mucho dinero a diferentes fundaciones. Y ella nada más, escuchen esto, gana de $300,000 a $500,000 por un post de Instagram. O sea, tiene con qué, tiene con qué. Exacto. Entonces, con dos posts de Instagram, agarró a sus 88 cuates y les dijo, vámonos a una fiestecilla tranquila, chill, relax. Y saben qué, las Kardashian se trata de compartir todo. De eso están hechas, por eso tienen su dinero, por eso ganan tanto. Y que lo compartan, qué bueno que sean felices, dejen de andar molestando a las Kardashian. Yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo. Ni ellas ni yo estamos de acuerdo con esto. En verdad, yo siento que está bien. O sea, está bien, totalmente bien que ella vaya y celebre, son 40 años. Like, it's a big deal, that's fine. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que ella no tiene que postearlo. Solamente por ser sensible, ¿me entiendes? Es como que de respeto a lo que tanta gente, por lo que tanta gente está pasando, que de pronto seguramente, ella, pues todo el mundo está pasando un mal momento, pero hay mucha gente que no es igual de blessed a Kim Kardashian. De pronto es un poquito insensible el momento en el que está compartiendo todas esas cosas. Aparte de esto. Pero no es la presidenta de Estados Unidos. O sea, ella es una reality star que se ha hecho famosa haciendo esto. Eso es lo que yo decía yo. Si ella no lo hubiese posteado, alguien más lo iba a postear de todos los amigos que estuvieron ahí. ¿Usted no tiene responsabilidad social? No, pero estoy de acuerdo con Clau que sí, yo veo que sí es un poco insensible, pero sí fueron sus 40 y ella tiene el dinero y todo es un balance. Y más en estos momentos que aquí no necesitamos, pero quiero hablar de algo. ¿De qué? Los cuerpos que vimos en todos los social media de todas las hermanas Kardashian. Aquí vemos a Kendall Jenner. Ajá. Y creo que Kendall Jenner para mí es uno de los más naturales de todos los cuerpos y me gusta. Pero yo sé que mucha gente está criticando porque dicen esto no es realistic. O sea, no hay muchas, o sea, el cuerpo de las mujeres, hay algunas que sí tienen eso naturalmente bellas, divinas o whatever, pero a veces como que se pasan un poco con el Photoshop, ¿no? Pero si se preguntan por qué publicaron, aquí tienen la respuesta. O sea, con esos cuerpazos, ¿por qué no presumir? Hello. Sí, yo también. Mira, estoy de acuerdo que dicen que están medio operadas, estoy de acuerdo que dicen que se hacen Facetune, porque sí es verdad, pero también todo el demás mundo del planeta que son famosas y modelos se hacen lo mismo. Déjenlas de molestar, si están contentas. Me podría perfectamente acostumbrar a esto. Ah, obvio. Y lo puedo estar haciendo la siguiente Kardashian. Ok, les cuento, les cuento que Kanye llegó tarde, o sea, llegó cada uno de los últimos dos días en este viaje. Además, le regaló un holograma de su padre que murió hace ya muchos años y el padre la felicitó a ella a través de este holograma. Y obviamente me parece un regalazo, un detalle increíble de parte de su esposo, Kanye West. Y la verdad que me dejó con la boca abierta cuando vi el holograma que ella compartió en las redes sociales. Me encantó. Hablando de los detalles, uno de los detalles que Kanye habló y que dijeron ahí es que él sabía de los cuentos de su papá porque Kim Kardashian siempre se lo contaba a Kanye. Así que Kanye por eso lo usó. Y cuando habló del carro y la canción que nosotros escuchamos en el carro, era como que un detalle súper hermoso. Creo que uno de los mejores regalos. Me encantó. He's cute, he's cute. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Quieren estar súper enterrados. De todos ellos y más, ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye.